El Espíritu Santo 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 El tiempo que pasó Resultó mejor Nos conocíamos de antes y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterna enamorada y te aseguro que Todas las noches Todas las noches te amaré ¿Cómo fue que de papel cambié? Solo tú, no necesito más Solo tú, no necesito más Te adoraría la piedra en la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para Mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Hicimos una fiesta y se complicó Se nos llenó de gente y la casa explotó Queríamos hacerlo como algo privado Pero alguien del entorno nos ha delatado Ah, que nunca termine la amistad Libre como el viento Fuerte como un sentimiento De verdad No es necesario que te diga Que tenemos una gran amistad Gran amistad Crece con el tiempo Viven con cada momento De verdad No es necesario que te diga Que tenemos la mejor amistad Gran amistad Gran amistad Pero al pasar el tiempo Se gustó mejor Curiosamente Ya no estás dudando Eh, eh, ya está filmando Ya está filmando Que nunca termine la amistad Libre como el viento Fuerte como un sentimiento De verdad No es necesario que te diga Que tenemos una gran amistad No es necesario que te diga Que tenemos una gran amistad Gran amistad Gran amistad Crece con el tiempo Libre como cada momento De verdad No es necesario que te diga Que tenemos la mejor amistad Gran amistad 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 Salve la amistad No es necesario que te diga Que tenemos la mejor amistad Gran amistad Amistad